¡Muy buenas caballeros y amazonas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias. Y hoy la verdad es que tenemos una de cal y otra de arena. Hemos tenido primero la noticia del atraso de las Amiibo de Metroid, que como ya he explicado en el anterior vídeo, se ve afectado su lanzamiento en Europa y saldrán al próximo mes de noviembre. Esto lo ha anunciado Nintendo un par de horas antes de esto. Y ahora nos acaban de anunciar un Nintendo Direct para el próximo 24 de septiembre a las 12 de la noche, horario peninsular. Y esto vamos a recalcarlo porque siempre lleva a la confusión y es 24 a las 12 de la noche. O sea, sé que ya es viernes, pero en realidad es en la noche del jueves. Esto estoy hablando en horario de español, de aquí en España, que luego, como digo, siempre lleva mucho la confusión. De la noche del jueves al viernes. O sea, sé que en realidad es mañana por la noche cuando tendremos ese Nintendo Direct. Y a mí, en lo personal, encima, me pilla de lujo porque, como ya sabéis, yo trabajo de noches en mi trabajo. Y da la casualidad que tanto hoy como mañana y pasado, libro. Estoy librando. Entonces, de lujo. No me lo pierdo. No voy a tener que estar allí sufriendo en el trabajo con ese Nintendo Direct. Y por esta vez me salvo. Yo no sé en la próxima, ya si me lo tendré que perder. En alguna tiene que caer. Pero por lo pronto en esta me salvo y me lo voy a poder ver. Así que, súper bien. ¿Dónde lo veré? ¿Dónde lo veremos? No lo sé todavía. No sé yo si haré yo directo. No sé si lo haremos las nutrias en alguno de sus canales. No lo sé todavía. Ya lo iremos viendo a lo largo del día de hoy, mañana. Y sobre todo ya os mantendremos informados tanto aquí en la pestaña de la comunidad como en Twitter. En donde también, pues bueno, voy poniendo las últimas novedades y todas las cosas que acontecen también al canal. Pero bueno, antes de meternos con el vídeo en sí, con el tema del Nintendo Direct, quiero comentar una cosa. Y es que seguramente hayan algunos insiders que ahora se estarán ahí sacando el pecho, lanzándose pétalos de rosas y diciendo Os lo dije, os lo dije que se hablaba del Nintendo Direct. Antes de eso, es decir, los Nintendo Direct en estos 10 años de vida, que ya son años lo que tienen los Nintendo Direct, que no empezaron con la Switch, que empezaron desde la Wii. Todos los meses de septiembre, todos hemos tenido un Nintendo Direct, salvo en 2015. O sea, que por eso os digo que no es que sea ninguna, ¿sabes? Que no es que haya dado ni información privilegiada, ¿no? Es que en septiembre siempre hay Nintendo Direct. O sea, que por ahí vamos a calmarnos un poquito. Y sobre todo, en lo bueno, sí que vemos, ya dejando todo esto, sí que vemos que parece que la cosa ya está en su normalidad. Ya vuelve a la normalidad. El año pasado, sabéis, que hubieron también muchas quejas acerca de Nintendo, como que no había Nintendo Direct, como que estaba la cosa, como que, bueno, que Nintendo estaba ahí, como que... Venga, que saque un Nintendo Direct. A ver, el año pasado, chicos, había una pandemia. Que esto, como se decía mucho de excusas, no, no, eso son excusas. O sea, el año pasado había una pandemia y este año, aunque todavía estamos ahí arrastrándolo, pero las cosas se están volviendo ya a la normalidad. Lo estamos viendo todos en nuestro día a día. La cosa ya se está estabilizando, ya estamos más tranquilos, mucho más que el año pasado. Y esto se ve reflejado también en Nintendo, que como todas las empresas, el año pasado, empresas no, el planeta Tierra, se vieron afectados. Entonces, bueno, eso es lo bueno que nos llevamos. Y ya metiéndonos en el Nintendo Direct, que por cierto, hoy Nintendo ha publicado un informe del número 8 de Metroid Dread, hablando sobre el planeta ZDR. Y a mí me ha extrañado y digo, uy, qué raro, porque esto lo suele hacer los viernes. No lo suele hacer los miércoles, como ha hecho ahora con esta entrega, con el número 8. Digo, qué raro. Pues bueno, aquí tenemos la respuesta. Se trata del Nintendo Direct, que lo vamos a tener. Y esto quiere decir que, lo más probable que mañana por la noche en el Nintendo Direct, tengamos un nuevo tráiler de Metroid Dread. Sí, otro más que estaréis pensando, hostia, no me enseñé más cosas de Metroid. Yo en parte también lo pienso, eh. No quiero que me enseñen mucho más de Metroid, pero la realidad es esa. Que esto lo han adelantado un par de días su lanzamiento, puesto que vamos a tener seguramente mañana, más que probable, un tráiler. Puesto que, como Nintendo ya ha dicho, que van a ser títulos que van a ser, sobre todo, que salgan en invierno. No sé si lo he comentado al principio del vídeo, pero os lo recalco, que van a ser títulos que salen principalmente en invierno. ¿De acuerdo? Entonces, no nos empecemos a flipar ahora con que vaya a salir, pues, lo típico que suelo decir. No, nos van a anunciar Metroid Prime 4, el tráiler, Bayonetta 3, otros de Zelda Breath of the Wild 2. Y que si Star Fox, que si FF-0, que si Mario Kart 9. Que la cosa va para invierno, además. Es un Nintendo Direct trimestral, que no es el del E3, que el del E3 siempre suele ser incluso un poquito más grande. Pero bueno, aquí tenemos esto. Como ya digo, vamos a tener tráiler de Metroid Dread segurísimo. Ya no sé si será demostrar aún más del juego, o si será algo así recopilatorio, informando como que en dos semanas lo vamos a tener. Yo apuesto más por esto. No creo que vayan a anunciar ya mucho más de Metroid Dread. La verdad es que no lo creo. Pero lo que sí que vamos a tener, y con lo que yo creo que va a empezar el vídeo, va a ser con personajes de Smash Bros. Y diréis, hostia, qué coñazo. Primero, respeto con Smash Bros, ¿eh? Respeto máximo. Y segundo, es el último luchador que queda. Queda un luchador que el anterior salió en junio. ¿Puede ser en junio? Sí, junio, que salió Kazuya. Eh, ya toca. Más o menos cada dos, tres meses es cuando va saliendo ese nuevo luchador. Y toca. Toca que salga ahora el último. Si me preguntáis, ¿cuál saldrá? No tengo ni idea. Yo os digo una cosa. Si a mí me sacan el último luchador a Masahiro, Dios Sakurai. Se la sacan. Lo digo en serio. O sea, sacan a Sakurai y sería la re hostia. No va a pasar, ¿vale? Pero sería la guinda al pastel como el último personaje de Smash Bros. a Masahiro Sakurai. Pero, personajes. Ya sabéis que tengo de mis preferencias. Ya salió mi principal preferencia, que fueron Pyramistra. O sea que ya, entre comillas, me da igual. Pero siempre tengo otras preferencias. Pero bueno, lo dejaremos para mañana a ver cuál saldrá. La verdad es que no tengo ni idea. No tengo... Abre quien piense. Dice, algún personaje de Metroid Dread. No lo creo porque no ha salido ni tan siquiera el juego. Entonces no va a salir un personaje de Metroid Dread. No va a salir un chozo. Y digo, hostia, me imagino. ¿Hay un chozo? En el más grosso. ¿Dónde hay que firmar? De verdad, el chozo guerrero. ¿Dónde hay que firmar? Pero bueno, molaría. Cuanto más lo pienso, más me está gustando. Mierda. Que me saque mañana un chozo guerrero. Que lo saque. Por favor. Pero bueno, ya dejando eso de lado. Pues bueno, sí que se centrarán más en los títulos que van a salir. Como ya digo, en este invierno. Como por ejemplo. Los Pokémon. Pokémon vamos a tener dos lanzamientos en los que se van a centrar. Tanto Pokémon, Perla y Diamante. Los remakes. Que salen en noviembre, como ya sabéis. Como también, seguramente, muestren algo de ese Pokémon Leyendas Arceus. Que sí, que ya hemos visto cositas de ese Pokémon Leyendas Arceus. Pero probablemente muestren más ya lo que es el juego de cara. Ya lo que es la parte final. Lo que ya está prácticamente en su final de desarrollo. Puesto que sale ya en enero. ¿Veis? Un juego que sale en invierno. Pues tenemos ese Pokémon Leyendas Arceus. Que probablemente sí que tengamos algo más. De un trailer un poco más extenso. Que nos mostrarán más sobre ese mundo. Que la verdad que yo a ese juego le tengo muchas ganas. No digo lo mismo de Perla y Diamante. Que probablemente caigan. Puesto que, de forma habitual, yo me compro los juegos de Pokémon siempre. De lanzamiento, de salida. Pero si me preguntáis, yo le tengo muchísimas más ganas a ese Pokémon Leyendas Arceus. Le tengo muchas, muchas ganas a ese juego. Pero bueno. Más juegos que pueden hablar. Pues bueno, ya sobre todo de lo que ya están anunciados a lo largo de este invierno. Como son, por ejemplo, Atom and Wars. Que mostrará un nuevo trailer. Que es el juego que sale en diciembre. Tendremos también, seguramente, hablando sobre ese Mario Party. Que ya sabéis que tenemos ese nuevo Mario Party que saldrá. Pero, si me preguntáis. La verdad es que es bastante complicado. Porque Nintendo tiene cubierto ya el cupo de lanzamientos hasta enero. Es decir, más allá de enero. Que sí, ya estamos en invierno. Pero no tenemos febrero. No tenemos incluso marzo. Y por ahí es donde pueden jugar un poquito. Y, a ver. Acertar sobre todo con los lanzamientos de títulos puede ser complicado. Pero sí que pienso. Y ojo. Y esto no lo... Esto lo digo siempre en cada vídeo con lo de los Nintendo Direct. Pero ahora... Con más refuerzo. Con más refuerzo sobre todo. Y no se extrañe. No se extrañe que junto con un trailer de Metroid Dread. Aquí hablamos siempre de Metroid. Anuncien el por fin esperado y deseado. Que yo digo que ya está más que hecho. Metroid Prime Trilogy en HD. Yo soy de los que confía en que ese juego está hecho. Por varios factores. Por varios motivos. El primero porque con Metroid Dread estamos viendo que la... Ahora mismo la moda por Metroid. Y sobre todo las ganas de ese Metroid Dread. Han crecido muchísimo en estos tres meses. O sea. Pero muchísimo. Eso Nintendo lo sabe. Y ahora sabe que es el momento de mostrar, anunciar productos de Metroid. Y oye. Lanzar ese Metroid Prime Trilogy HD. No como el título estrella de este Nintendo Direct. Porque al fin y al cabo es una remasterización. Sería un port de un juego que ya salieron anteriormente. Aunque para mí sería la re hostísima. Pero sí que sería un buen momento para anunciarlo. Aparte. Aparte. Que como ya dijeron en el E3. Están trabajando en ese Metroid Prime 4. Que sigue el desarrollo. Que va bien ahora el desarrollo por parte de Retro Studios. Pero seamos realistas. Cada día que pasa. El lanzamiento de Metroid Prime 4 está más cerca. Y en cualquier momento se tendrá que anunciar un tráiler. Que no digo que va a ser en este 3. De hecho. En este 3. Digo. En el Nintendo Direct. Coño. No digo que sea en este Nintendo Direct. Puesto que bueno. Ya sería mucho anunciar de Metroid. Y sobre todo. No espero que lo anuncien o muestren nada. Pero sí que sería para ir abriendo boca. Ese Metroid Prime Trilogy HD. De cara a que el año que viene. Sí que lo veo más que factible. Y probable que salga ese Prime 4. Eso sí que lo vería yo. Muy factible. Y ahora. Sobre todo. Con todo el revuelo que hay alrededor de Metroid Direct. Nintendo puede ser lista a decir. Venga vale. Aquí tenéis Metroid Prime Trilogy HD. Que saldría para febrero. Para febrero. Por ejemplo. Marzo. Marzo. Compartiendo incluso el lanzamiento con otro. Podría ser. A no tratarse de un juego completamente nuevo. Sino que sería un port. Pues oye. Podría ser. Bueno. Se lo podrían dedicar como para un solo mes. Sí que podría deciros aquí. Los deseos sobre todo. No es un nuevo Star Fox. No. Un nuevo F-Zero. Yo ya he perdido la esperanza con F-Zero. Con Metroid por ejemplo. En su día mantuve la esperanza. Suerte con Metroid Prime 4. Pero. Con F-Zero. Ya. F-Zero. Ya. Vale. Ya está. Vamos a dejarlo. Y si un día me lo anuncian. Seré el primero en celebrarlo. En tirar cohetes. Pero. Seamos realistas. Lo que sí que espero. Sí que espero. Y ojo. Porque esto ya que empieza a oler un poco. Sí que empieza a oler un poco. Es que el título. El título sorpresa. O por lo menos el trailer final. Y que le pongan fecha o algo sea. Bayonetta 3. O sea. Platín. Ya. Ya. Que llevamos ya casi 4 años que se anunció. Y no hemos visto más allá de ese. Ligerísimo teaser que mostrasteis en los Games Awards de 2017. Ya. Yo creo que ya. Mostrándos algo ya. Aunque sea un trailer. A ver cómo va la cosa. Pues veis. Lo va a ver. Tangible. Metroid Prime 4. Al fin y al cabo sabemos que se retrasó el lanzamiento. Entonces. Pues bueno. Se reinició. Se reinició el proyecto. Tiene más excusa. Pero Bayonetta 3 no se ha dicho nada. Eso es. Si muestran algo. Y yo creo. Por varios motivos también. Porque Bayonetta. Por lo general. Bayonetta es un juego que suele salir por febrero. Salió Bayonetta 1 en su día. Ya. Para Xbox 360 y Playstation 3. En febrero. De hecho fue un juego del día de los enamorados. Lo que es San Valentín. Cuidado con Bayonetta. Pero luego después también tuvimos en Switch. Bayonetta 1 y 2. Los ports. También los tuvimos en febrero. En 2018. Bayonetta siempre está ligado ahí con la coña. ¿No? En el día. En febrero. San Valentín. Y oye. Oye. Que sea a lo mejor el título estrella para que lo lancen en febrero. Yo lo dejo ahí. De hecho. Lo veo más que factible. Luego pasará lo que siempre. No dirán nada. O mañana pondrá un tuit troleo. Camilla. Poniendo algo de Bayonetta. Y luego no se anuncia nada. Porque es que lo hace siempre el cabronazo. O sea que es muy troleo. Pero bueno. Aparte de eso. ¿Nuevo trailer de Zelda Brazos de Wild 2? No lo sé. Sinceramente. No lo sé. Si tendremos nuevo trailer de Zelda Brazos de Wild 2. Ya tuvimos uno en el 3. Es verdad que fue bastante escueto. Aunque se mostró mucho. Pero fue ahí cortito. Entonces no sé yo si tendremos así de cara al final. No lo sé. La verdad. No tengo ni idea. Pero. No lo descarto. Sinceramente. No lo descarto. Que lo tengamos ese nuevo trailer. Y. Que sea otro juego para el 2022. Se nos puede poner un año 2022 muy borrico. Se nos puede poner muy borrico. Que ojo. No se nos olvide que está ahí. Splatoon 3. Que se anunció hace ya. A principio de este año. Fue cuando se anunció Splatoon 3. Y dijeron que para el 2022. Yo lo veo más un juego para campaña veraniega. No sé por qué. Lo veo más. Splatoon 2 salió en verano también. Pero eso no quiere decir que este tenga que salir para verano. Pero. No sé. Lo mismo te anuncian algo más. Pero tampoco eso. Sobre todo es que ya digo. Se están centrando en títulos que van a salir en este invierno. Entonces. Títulos exclusivos por parte de Nintendo. A saber. Títulos 3-party. Aquí ya podemos hacer. Yo que sé. Mil elucuraciones. Es muy difícil. Acertar con algo que sea de un Zip Party. Más allá de que algo se esté escuchando. Mucho y demás. No tengo ni idea. No tengo ni idea. La verdad. Y otro de lo que sí que he pensado sería Animal Crossing. Animal Crossing. Ojo. Ya se anunció. Que se. Bueno. Ya se comunicó. Que íbamos a tener una nueva actualización importante en Animal Crossing. Yo creo que sí que le va tocando ya un poquito una nueva actualización. Engrandecer esa tienda de Tendinendo. Que está chiquitica en comparación con otras entregas. Esa cafetería de Fígaro que nos tanto la echamos de menos. De anteriores entregas. Pues oye. De Animal Crossing. Sí. Animal Crossing seguro. Seguro que va a estar aquí en el Nintendo Direct. Ya os digo yo que sí. Pero bueno. Sobre todo es eso. Factible. Como ya digo. Resumiendo. Personajes de Smash Bros. Sí o sí. Ya os lo digo. ¿Quién? Ni idea. Pero es el último. Es importante. ¿Quién será? No se sabe. Vamos a tener un nuevo trailer de Metroid Dread. Sí o sí. Seguro. Vamos a tener los títulos que van a salir ahora a lo largo de estos próximos meses. Y que ya están anunciados. Que es y Mario Party. Pokémon Perla Diamante. Pokémon Legendas Arceus. Advanced Wars. Otros títulos que no se nos hayan mostrado. Y que puede ser que estén aquí. Como ya digo. Lo del Animal Crossing. La actualización. Pero así títulos. Así como algo novedoso. Bueno. Metroid Prime Trilogy HD. Que lo he comentado. Y que lo veo factible. Ojo. Que no lo veo imposible. Que lo vayan lanzando ya en los próximos meses. De cara a ese Metroid Prime 4. Que ya cada vez estará más cerca. Obviamente. Los días pasan. Y en el momento se acerca. ¿Cuándo? Algún día de esta vida. Pero se acerca. Pero eso. Sobre todo. Yo creo. Que es posible. Que tengamos trailer de Zelda Breath of the Wild 2. Segurísimo. Pero creo que el bombazo. Va a ser. El por fin esperadísimo Bayonetta 3. No sé por qué me da ni en la nariz. Que al decir títulos que van a salir este invierno. Una de ellos sea Bayonetta 3. Y os lo adelanto aquí. En febrero. Del año que viene. Ahí lo dejo. Así que nada más. Dejadme abajo vosotros en los comentarios. ¿Qué opináis acerca de este Nintendo Direct? ¿Qué expectativas tenéis? Tampoco vengáis demasiado de arriba. Que aunque parezca que yo me he venido arriba. En realidad he sido bastante. Vale. He sido bastante. Con los pies a los suelos. Pero bueno. Dejadme vosotros abajo en los comentarios. ¿Qué juegos son los que más esperáis? ¿Qué deseáis? ¿Qué creéis que puede salir en este Nintendo Direct? Que repito. Mañana. Jueves. Por la noche. A las 12 de la noche en España. Es decir. De la noche del jueves. Al viernes. Joder. ¿Cómo nos joden con esta hora? Porque nos confunden demasiado. Pero bueno. De la noche del jueves. Al viernes. ¿Dónde lo veremos? No lo sé. Si en mi canal. O en el de otro. Con las nutrias. Ya os mantendremos informados. Aquí en la pestaña de la comunidad. Y en Twitter. Así que nada más. Con esto me despido. Y nos vemos en el próximo video. Chavales. Venga. Hasta luego. Chavales. 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 Chavales.